Señores, buen provecho, placer estar con ustedes una vez más para compartir las informaciones deportivas. Hoy hablaremos sobre todo de la actuación de Franvel Valdés, lanzador zurdo de los sassos de Houston en la pelota norteamericana y de las águilas ibaeñas en República Dominicana. Valdés, uno de los relevos más largos en post-temporada ayer, cinco entradas, apenas dos kills, cero carreras, cinco punches. Fue la nota brillante de los dominicanos en lo que fue el inicio de la post-temporada de la pelota norteamericana. Los astros le ganaron a los mellizos de Minnesota, favorito para vencer en esta serie de apenas tres partidos, o al mejor de tres, me doy a entender, porque no hay necesidad de jugar tres si alguien gana dos en línea, que es el caso, que lo que puede hacer Houston, si logra triunfar en el partido de hoy, que será el segundo. Es lo interesante de estas series cortas, y es que causan sorpresas. Y no siempre gana el mejor, sino quien mejor racha logre conseguir en lo inmediato. En ese choque sanó Plácido Polanco de 4-1 y Nelson Cruz de 3-1 en la causa perdida. También ayer los medias blancas vencieron a Oakland 4-1 y Tampa se llevó a Toronto 3-1. Los Yankees aplastaron a Cleveland 12 carreras por 2. Oakland, que es favorito, perdió de los medias blancas. Y los demás, el caso de Tampa, es la línea, es el varón en esa serie. Manuel Margot, el dominicano que pertenece a Tampa, tuvo buena presencia en la victoria de Tampa de anoche. Fue un hombre importante con un cuadrangular que logró producir. Los mellizos, lamentablemente, son grandes contendores en series regular. Pero pelones en buen dominicano se caen en los play-offs. Han perdido 17 en línea del 2004 para acá, en lo que es post-temporada. Y Gary Cole, el estelar monticulista de los Yankees, anoche se convirtió en el primero que logra ponchar a dos o más, tres veces en post-temporada. Y el primero que consigue ponchar 13 sin transferir a nadie. Yo le bautizo como una fábrica de alquilar strike. Es desafiante este hombre en el béisbol. Ocho juegos hoy en la pelota norteamericana. Esto es para que usted se instale y hasta la amanezca. Viendo buen béisbol en esta post-temporada. Cincinnati, 12 de 8 de esta tarde. O sea que ya están jugando béisbol en Villa Grande. Entonces, Cincinnati y los Bravos. Houston de vuelta jugando su segundo partido en el día de hoy. Y también tendremos los partidos de la Liga Nacional. Milwaukee que no jugó. Cincinnati, reiteramos. San Luis, Miami, Doyle de Los Ángeles, padres de San Diego. Así que tendremos partidos por un tubo. Pero también hoy LeBron James estará enfrentando con los Lakers al equipo de Miami. La gran figura del baloncesto norteamericano. Nueve de la noche de hoy. Los Lakers en busca de su corona número 17 en la historia del baloncesto norteamericano. Y LeBron James, en este caso, se tornó algo diplomático. LeBron James dice que no, que es una serie interesante. El equipo de Miami, el cual respeta, con el cual estuvo. Mientras que Anthony Davis fue mucho más directo. Y él entiende que el equipo de los Rakers está listo para ganar. Dice LeBron James que está cansado de la burbuja. Y que el tiempo que tiene parece como si fueran cinco años involucrado en ese hotel de Orlando, Florida. No es para menos, pero él también quería esto. Él apuesta al triunfo de los Rakers, que tenían diez años, nueve, sin saber lo que era una postemporada. Lionel Messi, una interesante declaración de Messi. Dice, si cometí error alguno, fueron para ser mejor del equipo de Barcelona. Está clamando la unidad. Dice, todo pasó. Siempre estoy preparado para ganar. Quiere hablar también porque se le ha estado señalando, acusando, de que podría no jugar a toda capacidad porque es su último año de contrato. Y él está descartando esto. Serena Williams, la brillante jugadora de tenis. Lamentablemente, Serena abandonó Roland Garros. El abierto, el torneo francés. Una lesión en el talón de Aquiles. Vuelve aquí a sacar de competencia a Serena. Serena, nosotros creemos que definitivamente, más que lo físico, el gran problema de Serena está en lo mental. Ella no ha podido, luego de que se convirtiera en madre, un año sin jugar. Ella está pensando una cosa y haciendo otra. No ha podido conciliar de nuevo su calidad de juego que existe con la condición en el aspecto mental. Bueno, señores, Nadal también ganó, pasó hasta la tercera ronda, un partido celebrando el mediodía de hoy. Buenas tardes, buen provecho. Y banquete con el béisbol de Día Grande y el baloncesto de la NBA. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias!